Los buenos días empiezan con un café. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. Últimamente las marcas han sacado varios lanzamientos que me han llamado la atención. El otro día fui a comprar, estaba cerca de un Primor y dije, oye Irina, pues ya que estás aquí, ¿por qué no entras y echas un vistazo a las novedades que hay para traer un vídeo a esta gente tan bonita sobre novedades que podemos encontrar en Primor o en Maquillalia o en tu plataforma habitual de compra de maquillaje? Así que me he traído aquí a casa un buen surtido de varias cosillas que han salido recientemente al mercado en el mundo beauty. Así que en el día de hoy vamos a realizar un maquillaje con todas esas cositas que hemos comprado. Tenéis que ver el vídeo, tenéis que ver el vídeo porque hay un producto que me ha fascinado, que me ha encantado, que creo que es precioso. Y luego hay una paleta, porque he cogido tres, hay una de ellas que... Maravilla, o sea, me ha sorprendido muchísimo para bien. Así que bueno, no me enrollo más porque sé que tenéis ganas de saber qué cosillas me he traído de Primor. Me callo un ratito y pasamos con el vídeo. Vale, vamos a empezar. A ver, he de decir, de buenas a primeras, que últimamente tengo la piel un poquillo allí, allí, ¿vale? Ha estado haciendo frío y la tengo súper seca, súper seca. Y de hecho tengo algunas marquitas que en cámara no podéis captar, pero tengo alguna marquita y demás. Pero el problema principal es que la tengo muy seca. Entonces creo que va a costar que la base de maquillaje se vea bonita. No voy a poner primer hidratante y demás porque siento que entonces sería un poquillo trampa. Lo único que sí que me vais a permitir es que me ponga un poquito de crema hidratante para hidratar un poquillo porque si no mi piel va a sufrir. Que es lo que realmente yo haría antes de maquillarme y lo que cualquier persona debería hacer antes de maquillarse, ¿vale? Ponerse primer, mira, no es tan necesario, pero una crema hidratante sí, por favor. Vamos a probar ya la base de maquillaje y para ello cogí la True Skin de Catrice. Que a ver, a lo mejor aquí yo me he colado y resulta que esta base no es nueva. Pero a mí no sé por qué la vi y me sonó que era novedad o por lo menos que no hace tantísimo que ha salido. Y que de hecho es una base que a la gente le ha encantado. Nos pone que es una base hidratante con ácido hialurónico, pero que es de larga duración. La verdad es que base hidratante y de larga duración se me hace un poco extraño, pero vamos a ver qué tal. Yo cogí, por si os interesa el tono, 010 Cool Cashmere. Cosas a decir, a ver, supercubriente no es, porque como veis por aquí tengo alguna marquita muy leve y aún así, siendo muy leve, no la he tapado, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor es modulable y la podríamos modular para tapar un poquito más. Por ejemplo, también aquí tengo como otra marquita rojita de piel seca. Tampoco la he cubierto, que son marquitas muy leves, pero que si una marquita muy leve no la he cubierto, no sé yo, marcas más grandecitas. Sí que es cierto que yo he aplicado muy poquita cantidad porque no me gusta recargar el rostro y a lo mejor podría ser modulable, pero yo no me voy a poner más. Algo que sí que he de decir es que no me encanta, sinceramente no, y ya de buenas a primeras, no me gusta demasiado porque siento que me está dejando la piel como reseca. Que ya he dicho que yo últimamente tengo la piel seca y obviamente eso contribuye un montón, pero supuestamente siendo una base hidratante y poniéndola sobre una crema que la acabo de aplicar, por lo menos al principio hasta que se absorba un poco la crema debería estar un poquito más luminosa y aunque ahí la veis bien, esta zona de aquí sobre todo la noto pues como reseca, como un poquito granulada pues porque se reseca y demás y en esta zona también. No sé, creo que tendría que darle una segunda oportunidad cuando tenga la piel reparada y en condiciones porque por lo menos ahora mismo... no me encanta. Y luego otra cosa a mencionar es que se oxida bastante, ¿vale? Mirad esto de aquí que es un pam que he hecho hace un rato, ¿vale? Y voy a volver a aplicarlo para que veáis lo que se ha oxidado el color, cómo ha oscurecido, ¿vale? Voy a aplicar otro poco aquí, mira de hecho voy a aprovechar y me voy a poner un poquito más aquí. Incluso en cámara no lo veis tal cual es. Pero ha pasado de este color clarito a ese otro que en la vida real se ve ese de aquí mucho más moreno y mucho más rosado. Este se ve como con un subtono más amarillento y el otro con subtono rosa. O sea que simplemente para que lo tengáis en cuenta que la base oxida y si os vais a coger un tono os cojáis un tono inferior al vuestro porque luego se oxida y se pone más oscura. El corrector y bronceador no tengo ninguna novedad así que voy a ponérmelo fuera de cámaras y seguimos. Ya estoy por aquí y vamos con el colorete que sí que tenemos algo por probar y es el colorete de la nueva colección de Catrice. Este es en el tono Worth It que es un tono como rojizo coral y es como veis un colorete en crema. Vamos a swatchearlo primero en la mano. En lugar de un colorete en crema me parece más como un bálsamo o algo así. No sé, no, 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 eh. Creo que tenga mucho color pero tal vez en la mejilla quede bonito, no sé. Vamos a ver. La verdad que a mí los coloretes, los bronceadores en crema, o sea todos los productos para el rostro en crema me encantan. Vale, no es tan sutil. De hecho me estoy viniendo arriba. Huele como a mandarina. Vale, bueno voy a difuminar con la esponjita. Es un color bonito y que no tengo nada igual porque aunque aquí se ve como más rojizo, luego puesto queda como naranjita en verdad. Queda, queda bonito, eh. Oye, pues doy por la textura que es tipo un, es que parece un bálsamo labial o algo así. Pensaba que no me iba a gustar pero qué bonito queda, mirad qué luz aporta. Me gusta, sí, 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 sí. Y veo que es totalmente modulable, que si quieres más potencia puedes darle caña. Y si lo quieres más natural te pones muy poquito y queda súper natural. Da una mejilla como súper jugosita, radiante, luminosa, sana. Mis dieces a Catrice, sí, sí. Este colorete me ha gustado un montón. Y eso que había escuchado alguna reseña por aquí en YouTube, que no gustaba mucho porque no era muy pigmentado. A ver, sí que es cierto que a lo mejor si a ti te gusta un colorete de una potencia gigantesca, pues tal vez no. Aunque yo creo que se puede modular y se podría conseguir perfectamente, no sé. No sé. Vamos a seguir con el momento ojos, que es lo que más nos gusta. Y aquí no solo hay una novedad porque hay varias novedades que han salido en cuanto a paletas se refiere. Y no podía decidirme por una. La primera que tenemos es la Tropic Like It's Hot de W7. Que es así. Es como neutrales, marroncitos. A ver, voy a seros sincera. Esta no era la paleta que yo quería porque W7 ha sacado varias. Yo fui a Primor queriendo coger de esta colección la que es en tonos lila. Que son clones de Benefit. No de Benefit, no. De Too Faced. Son clones de Too Faced. Y yo quería coger la que era en tonos lila. Que en Too Faced sería la paleta en... Jam... No sé qué. No sé. Esa paleta me encanta y era la que yo quería coger. Problema, que yo no sé por qué. En el primor de mi ciudad traen la mitad de las cosas. Y de esta colección solo trajeron esta. Que en mi opinión es la más sosilla de todas. Pero una vez la vi allí en tienda, este rosa me pareció súper bonito. Así que dije, bueno, vamos a cogerla y por lo menos probamos alguna. Igual que, por ejemplo, quería haber probado los coloretes que han sacado nuevos que son clones de Benefit. Y tampoco los han traído. ¿Por qué? No me lo preguntes porque no lo sé, no lo entiendo. Por otro lado, tenemos también de W7 la Sweet Nectar. Que sinceramente esta paleta me parece preciosísima. Creo que tiene unos colores súper bonitos. De nuevo, también es clon de Too Faced. Tiene esos azulitos, estos rosas. No sé, me parece preciosísima. Y por último, tenemos esta que es la Beautiful You de Catrice. Que es esta de aquí. Que también me parece una paleta muy bonita. Que sí que es cierto que de buenas a primeras no sería la paleta en la que yo más me fijaría por los tonos. Pero este dorado y este rosa de aquí me parecen preciosísimos. Y este color también me llama muchísimo la atención. Entonces, obviamente hoy no vamos a poder probarlas las tres. O sea, no. Vamos a elegir una y las otras dos las probaré en otro vídeo. Os pregunté por Instagram cuál queríais que probáramos primero en el canal. Y elegisteis la de Catrice, la Beautiful You. Que lo entiendo porque ha sido la que ha salido más recientemente. Y tendréis ganas de verla en acción. Así que hoy vamos a estar utilizando esta, la de Catrice. Que es de la misma colección que el colorete. Así que, si es igual, me va a encantar. No os preocupéis porque esta la probaremos en otro vídeo dentro de muy poquito. Y la Tropic, como no es tan llamativa, seguramente la pruebe por Instagram. A ver, primero que nada creo que voy a hacer swatch de algunas sombras. Porque no tengo muy claro qué clase de maquillaje quiero hacerme. Así que voy a hacer swatch de el doradito, el rosadito. Y este de aquí, sobre todo, me llama muchísimo la atención. Y luego haré swatch de este de aquí. Que seguramente este lo utilice para el lágrima o algo así. Pero quiero ver qué tal swatch sea. Este rosa puede ser que sea como un poco duocromo. Que depende de cómo se ve. Se ve como un poco doradito. Vamos a ver. No, así no se hacen las cosas. Vale, efectivamente el rosado del medio es duocromo. Que depende cómo le da la luz, se ve rosa o se ve dorado. O sea, en la cámara no lo veis, pero aquí. Es que es como un rosa con destellos en dorado. Entonces depende cómo le da la luz, se ve rosa o se ve dorado. Y el rosa este, como rosa viejo, me parece preciosísimo. Voy a empezar cogiendo este marroncito de aquí y creando un ahumado en marrón. O sea, sin más dificultad, un ahumado en marrón. Es lo que voy a hacer. A ver qué tal pigmenta este marrón, a ver qué tal pigmentan los mate, qué tal se difuminan. Lo típico, ¿no? De momento lo que veo es que es un marrón con un tono cálido. Cosa que a mí me gustaría más que fuera como un marrón. O que también estuviera este, pero me hubiera gustado que viniera como un marrón más chocolate. Un color un poquito más oscuro, ¿no? Es que, por ejemplo, los dos marrones oscuros que hay, ¿vale? Son prácticamente el mismo tono. Que es verdad que uno es con brillo, este de aquí arriba es con brillo y el otro es mate. Pero, sinceramente, a mí este, claro, también por mis gustos, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo pensará igual que yo. Pero a mí el marrón con brillo me hubiera sobrado y me hubiera gustado más que pusieran un marrón chocolate potente. Voy a coger ahora este marroncito de aquí y lo voy a utilizar para difuminar el borde. Estoy pensando ahora mismo, mientras hago esto, en hacer en este ojo el maquillaje sin primer y en el otro ojo hacérmelo con primer para contaros la diferencia. De las sombras que tal se trabajan y demás. De momento, no sé si se trabajen mal. De hecho, por ejemplo, difumino y el marrón no pierde intensidad. Ahora, no se difumina tan 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 fácil. Por eso es que quiero probar en otro ojo a ver poniendo un primer, preparando el párpado y demás. Pero oye, que no me ha costado tanto difuminarlo. O sea, lo he difuminado bien y ha quedado un buen ahumado, ha quedado bonito. No me importa que no esté súper mega bien difuminado, integrado, porque ahora encima pondremos brillis. Pero oye, que se ha difuminado bien. Mirad qué bonita la transición con la piel y la sombra. Y se ha trabajado bien, se ha difuminado bien. Y aún así, difuminándolo, no hemos perdido potencia. Porque muchas veces pasa que son sombras que se difuminan muy bien, pero que luego pierdes toda la potencia de la sombra y te quedas con nada en el párpado. Bueno, dejarme que vaya por un primer para probar en este lado a ver qué tal se trabaja con primer. Voy a utilizar este primer de Tee, que sinceramente va muy bien. Pero tengo muchas ganas también de probar el canvas de Technique, porque muchos me habéis dicho que es una maravilla. ¡Suscríbete! 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 Pues a ver, en el caso de esta paleta, no siento que aplicar o no aplicar primer haga gran diferencia. No se difumina mal, se difumina bien. Sí que es cierto que no es una auténtica maravilla la mejor paleta, la que mejor se difumina. Está ahí, ahí. Pero no se difumina exageradamente mal, ¿vale? Y me ha pasado igual con primer que sin primer. Así que, bien. Voy a irme ahora a poner este rosa viejo en todo el párpado. O sea, es que es preciosísimo. Es preciosísimo. Vamos a ver qué tal se agarra el párpado. ¡Wow! Para darle un poquito de dimensión al párpado, voy a coger, y porque quiero probarlo, no os voy a mentir, voy a coger este rosita como duocromo de naranja. Es que es muy de naranja. De doradito y rosa. Que es que esto es una fantasía absoluta. Y voy a ponerlo justo en el centro, aquí. ¡Wow! ¡Wow! A ver, y ahora, ¿veis? Me faltaría como una un poquito más oscura para aquí. Si no, podría probar también con este naranja. A lo mejor la acabo. Pero bueno, voy a probar a ver qué tal. No sé. Voy a probar algo. Potencia tiene. Oscurecer, que es mi idea. No sé si oscurece o aclara más. Pero potencia tiene. O sea, mirad que lo estoy aplicando encima de un montón de sombras. Y se ve potente el color, ¿eh? Oye. Ha cambiado el look. Ha cambiado el look por completo esta sombrita, pero me gusta como queda. Mirad que yo no soy de este tipo de colores así, naranjas, rojizos, para los párpados. Pero este me gusta como queda, mirad. Y además con estos rosas me gusta. Like it. Oiga, chica. Voy a ponerme debajo de las pestañas inferiores un poquito del marroncito. Y luego pondré un poquito del naranja. Este es que es como entre naranja y rojo. Y ahora con el naranjita oscuro. Me voy a pasar y la voy a liar parda. Es que ojo a la pigmentación de este naranja. Es peligroso. O sea, tiene una pigmentación potente, potente. Ahora os viene un truquito maquillístico. Y es que el color rojo en los ojos, rojos, naranjas, colores cálidos, pueden hacer que nos veamos como un poquito ojos de enferma. Entonces, lo que podemos hacer para que no nos pase esto es poner otro color entre ese rojo y el blanco de nuestros ojos. En mi caso voy a poner un marrón chocolate. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo un lápiz en la línea del agua y ya está. Voy a aplicarme este delineador que es de Primark y ya está. ¿Veis ahí qué diferencia de este ojo a este? Y con una máscara de pestañas ya tendríamos el maquillaje completo. Me encanta. Con este maquillaje creo que le voy a subir el colorete. Además creo que este tono es de la misma colección que la paleta, ¿vale? Esto es una colección. Vienen más cosillas pero yo cogí estas dos. Creo que el tono del colorete va tanto con los colores de la paleta porque ese tono entre rojo, coral, pero naranjoso. Y creo que pega perfecto con los colores de esta paleta. Voy a darle más intensidad al colorete porque creo que ahora con el look se queda un poquito corto. Es que, ¿ves? No sé por qué decían que no era muy pigmentado. Si es que es súper fácil pasarte. Que bien huele a mandarina. Huele tan bien. Vamos al momento labial. Que tenemos dos cosas por probar. Que no sé cómo lo haremos. Primero pondremos una y luego otra. Por un lado tenemos un tinte de labios de la marca You Are The Princess. Es el Oh My God. Y yo cogí pues este tono que no sé si Oh My God es el tono o qué. Pero es un tono como rosita, ¿vale? Es el típico tinte líquido que lo puedes poner tanto en los labios como en las mejillas. Hay que tener cuidado porque obviamente es líquido. O sea, es un líquido. No es tipo gloss o así. Como veis. Es un tono rosa. Tienen varios tonos, ¿vale? Yo cogí este porque era lo único que quedaba, ¿no? Porque fuera el que más me gustara. Y por lo que veo. Jolín, es potente. Y por lo que veo es modulable. A ver. Va con punto con mi jersey que llevo hoy, la verdad. Voy a... A intentar como difuminarlo un poquito. Que quede más natural. Que es como... Como yo llevaría un tinte. Pero bueno, está ahí en un tinte. Que los tintes suelen ser más duraderos. Que sea potencillo de color también. Qué bonito. Me encanta el tono. Me encanta. Sí que es cierto que a lo mejor es un tono muy fuerte para llevarlo con este maquillaje. Yo me pondría algo más natural que vamos a ver ahora. Pero qué bonito. Para ver. Que no deja marca. O sea, no cae. Ya lo único que quedaría con este labial es ponerlo a prueba a ver si aguanta horas puesto o no. Pero qué bonito queda. Claro, al ser un tinte que no es un labial, parece que son tus labios de este color. Pero no. Voy a sacarme este labial porque tengo otro por probar que creo que con este maquillaje quedará mejor. Y el otro que tenemos por probar es este de aquí de W7 que es un aceite con color. Que la verdad es que me recuerda bastante a los que ha sacado ahora My Crazy Makeup. Porque también son aceites con color. Yo cogí este color que aunque ahí se ve súper potente no tiene nada que ver con luego cómo queda. Porque es un aceitito que te añade un poquito de color pero es muy sutil. Me encanta el aplicador porque es súper gruesecito. Vamos a ver. ¿Huele? Huele bien pero no sé deciros a qué huele. Como dulcecito. Si lo comparamos con el labio de arriba pues sí, deja color. Pero no es que te deje muchísimo color sino como que potencia un poquillo el color de tus labios y ya está. Bueno en mi caso porque tengo unos labios bastante rositas pues es como que potencia el color pero no es una locura. Me encanta. Me encanta como se ve. Además se supone que al ser un aceitito es como hidratante, nutritivo y demás. Me encanta el tono para el día a día. A ver. Sí que es cierto que no es un aceitito súper ligero. Es la formulación bastante espesa como un gloss pero no llega a ser esa formulación de gloss porque no lo sientes luego pesado en el labio. Es como que a la hora de aplicártelo sí que es más espesito pero luego una vez en el labio es ligero, es cómodo de llevar, no molesta absolutamente nada. Y bueno pues así es como nos ha quedado este maquillaje utilizando las novedades que he encontrado por Primor. Voy a haceros un zoom maquillístico y hablamos de todo, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que decir. Vale, a ver, vamos a ir por partes y vamos a empezar por lo primero de todo que es la base de maquillaje True Skin de Catrice. Entonces, sinceramente, tengo que darle una segunda oportunidad, tengo que ver a ver si me gusta cuando tenga mejor la piel, con cosas súper hidratantes de bajo y demás. Pero de buenas a primeras, primera impresión es que a mí no me ha encantado. De hecho, mirar si me reseca que me está marcando dos líneas aquí de expresión. Que no es que yo tenga mucha ruga, obviamente, pero me está marcando eso y me está marcando también un poquito por aquí. Es que es como, no sé qué deciros, porque claro, yo entiendo que también ahora mismo mi piel no está en unas condiciones como para hacerle justicia a absolutamente ninguna base. Entonces, la seguiré probando cuando tenga la piel recuperada, cuando la tenga bien hidratada, bien bonita. Y os diré por Instagram. Me lo voy a apuntar porque sé que siempre os digo, os diré por Instagram y luego nunca me acuerdo. Así que me voy a apuntar que os tengo que decir algo sobre esta base por Instagram. Ya os digo, de momento, supuestamente es una base hidratante con ácido hialurónico. Y ya os digo que yo no la noto muy hidratante. No la noto tampoco súper seca, súper mate, pero hidratante no la noto tampoco. O sea, no sé, creo que hay otras que me gustan más y que son de este estilo. Sí, colorete más bonito, totalmente modulable. Puedes darle un montón de caña y ponértelo súper potente o ponértelo súper sutil, como lo he puesto yo ahora. Se ve súper luminoso, súper jugosito. De hecho, creo que es lo que ha salvado y ha hecho que la base se vea un poquito más bonita. El hecho de que el colorete se ve luminoso, se ve hidratado, se ve jugosito. No sé, a mí me ha gustado un montón. Sé que hay gente que no le ha gustado, pero a mí me ha encantado. Y el tono este, que os recuerdo, es el Worth It. Muy, muy, muy bonito. Sí, 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 sí. Esta paleta, de todas las que yo os puse en Instagram, en plan, cuál queréis que probemos primero, era la que yo menos ganas tenía de probar. O sea, porque viéndola así, es un poco en plan, bueno, ahí está, ¿no? No me llama. Pero os tengo que dar inmensamente las gracias por haber dicho que probáramos esta paleta. Me he olvidado de ponérmela en el lagrimal. Callaros, vamos a ponernos esta sombrita, vamos a aplicar esta sombrita en el lagrimal, que me he olvidado. Cómo están las cabezas. Guau. Mirad qué potencia de luz. La cuestión, lo que os decía, que de buenas a primeras no era la que a mí más me ha llamado la atención, no era la que yo quería probar, pero os tengo que dar las gracias, porque me ha encantado. Desde los colores mate, que se difuminan muy bien, se integran muy bien, funcionan muy bien. Este color de aquí que jamás pensé que me gustara porque no son colores que yo suelo utilizar y de hecho huyo bastante de los rojos y los naranjas, pero es como un color súper especial y súper bonito que queda muy bien como para el final del maquillaje, darle oscuridad, darle potencia, dimensión, pero saliéndonos un poco del típico marrón chocolate, ¿no? Como algo un poquito más original. Creo que queda precioso. Y luego, este color rosa envejecido es preciosísimo, es preciosísimo. Y del rosa este ya ni hablamos, porque tiene como ese duocromo de doradito y rosa. No acaba de ser un duocromo como tal, pero es como que es un rosa que depende cómo incide la luz, se ve un poquito dorado. No sé, es muy especial esa sombra. Y luego, este dorado de aquí no lo hemos probado, pero tengo muchas ganas de probarlo porque me parece un dorado súper vibrante, es que es casi un amarillo más que un dorado. No sé, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por votar por esta paleta para que la probáramos, porque me ha encantado. Por último, tenemos los dos labiales. El tinte, no puedo deciros ahora mismo si es un sí o es un no, porque tendría que ponerlo a prueba y ver si aguanta durante horas y ver si merece realmente la pena o no. El tono es muy bonito, creo que queda súper precioso, que se ve como que es tu labio y eso pues queda muy muy bonito. Y luego, el de W7 a mí es que un gloss, un brillito en el labio me puede. Y este creo que es muy bonito porque te aporta un poquito de colorcito, nada exagerado para tu día a día. Te aporta ese brillito un poquito como de gloss, pero no es un brillo exagerado tampoco. En tu día a día digas dónde voy yo con este gloss tan brilloso. Te aporta un poquito de ese brillito, te hidrata, te nutre supuestamente. Y no es nada incómodo de llevar, o sea, no es pegajoso, no es pesado. Para mí es un sí y tenéis varios tonos. Yo cogí este que es el Rocket, pero muy bonito. Es que ya veis que no es un gloss pesado de esos pegajosos y que tenga muchísimo brillo. Queda sutil, me gusta. Y bueno gente, pues esta ha sido mi opinión sobre estas novedades que hemos probado hoy. Dejarme en comentarios, ya sabéis, como siempre, si habéis probado cualquiera de ellas, qué os han parecido, si os han gustado o si estáis en desacuerdo conmigo, que también puede ser. Recordar que todavía tenemos esta paleta por probar, magnífica, maravillosa y preciosísima. Así que si no te quieres perder ese vídeo, suscríbete abajo, porque si no, voy a sacar el vídeo, no te vas a enterar y te lo vas a perder. Ya sabéis que yo como siempre os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el próximo día en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!